Hoy quiero hablarles sobre los increíbles beneficios de las hojas de guanábana. Esta fruta tropical, originaria de América Central y del Sur, es muy conocida por su sabor dulce y refrescante. Sin embargo, lo que muchas personas desconocen es que las hojas de guanábana también tienen propiedades medicinales sorprendentes. Por ejemplo, se ha demostrado que tienen efectos antitumorales y anticancerígenos. Esto se debe a que contienen acetogeninas, sustancias que inhiben el crecimiento de células anormales y cancerosas. Otro beneficio de las hojas de guanábana es su capacidad para reducir la presión arterial y mejorar la salud del corazón. También se ha demostrado que tienen propiedades antidiabéticas y ayudan a regular los niveles de azúcar en la sangre. Además, tienen propiedades antiinflamatorias y analgésicas, lo que las convierte en un remedio efectivo para tratar dolores musculares y articulares, así como enfermedades como la artritis y la fibromialgia. En resumen, las hojas de guanábana son un verdadero tesoro de la naturaleza, con propiedades medicinales que pueden ayudarnos a prevenir y tratar una variedad de enfermedades. Como vimos en el video podemos aprovechar estos beneficios a través de un té. Lo puedes disfrutar caliente o frío y es una forma fácil y deliciosa de consumirlo.